Saludos amables seguidores de Teleparándula, bienvenidos a nuestro canal, la familia de Jackie Bracamontes sigue creciendo y un anuncio a través de las redes reveló que viene otro bebé, Jackie Bracamontes sin duda ha formado una linda familia con sus cinco hijas al lado de su esposo, pero lo que nadie esperaba era que se avecinaba otra gran noticia, pues ya viene otro bebé en camino, y es que su gemelo Jesús Bracamontes compartió en su red social que se convertirá en padre junto a su esposa Lorenía, en un par de imágenes es donde muestran el ultrasonido que les hicieron, con la leyenda, lo mejor está por venir, fue como se dieron la noticia en el perfil de Jesús, mientras que en el de ella con tres imágenes compartió que la llegada de este nuevo ser será en diciembre próximo, incluso la propia Jackie les contestó, muchas felicidades, qué emoción, al posteo de su cuñada, felicidades y que este nuevo miembro en la familia Bracamontes llegue cargado de puras cosas bonitas, déjanos tu comentario y sus que está al día con todas las noticias de la farándula.